Un triste fracaso para el fútbol mexicano. La selección mexicana sub-20 hace unos instantes ha quedado eliminada por la vía de los penales ante Guatemala. La selección mexicana falló cinco penales, cinco penales fallados, cuatro, no, y en el partido. Cinco penales fallados en un partido por parte del equipo mexicano y se ha quedado sin la posibilidad de asistir a una Copa del Mundo sub-20, Rafa Puente, y a unos Juegos Olímpicos. Un fracaso. Tremendo fracaso. Doble fracaso. Doble fracaso. Doble.